¡Suscríbete al canal! Tanto en su forma en la puerta como en todo el perímetro. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Si os fijáis, lo que vamos a hacer es reemplazar este bombín. Si yo ahora mismo sacara los bulones, que son estas pastillas de aquí laterales, los sacara y sacara el cilindro, se autobloquearía esta cerradura automáticamente. Esto lo hacen por si intentan fracturar este cilindro, que sea imposible de poder realizar la apertura de forma rápida y sistemática desde la parte exterior. Entonces, ahora vamos a extraer el bombín y vamos a instalar el bombín que para mí tiene las mejores prestaciones del mercado o de las mejores. Es el IN-K Smart. Es un cilindro con puente, ¿lo veis? Fijaros, puente antirrotura, prestaciones anti-bumping, anti-ganzúa, anti-taladro, anti-extracción. Es un cilindro certificado con la máxima certificación que es VDSBZ+. Y lo vamos a introducir, pues, lógicamente, en la parte de aquí. También vamos a reemplazar la caja central que la tenemos en el suelo. Fijaros, la DR. Mirad qué bestia. Os la voy a enseñar. Repito, insisto. Cerradura lock autobloqueo. Si yo ahora mismo cierro las... O sea, echo las vueltas de llave de los cuatro pesquillos de acero y extraigo el bombín, se autobloquea automáticamente. Mirad qué bestia. Esto es lo que va a ser reemplazado por la antigua que está estropeada. ¿De acuerdo? Bueno, estoy súper orgulloso de poder trabajar con esta puerta. Es una de las puertas que más me gustan. Es muy gratificante trabajar con ella. Y realmente tiene unas prestaciones que ya digo, seguridad top ten. Dijimos que esta cerradura está en la lock. Es una cerradura de autobloqueo. Bien, la acabamos de reemplazar por esta, que está completamente, digamos, destrozada internamente. Tiene un desgaste muy, muy bestia en la parte interna. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir el bombín In-K-Smart. El único cilindro con control SMS del mercado. Impresionante. Prestaciones anti-bumping, anti-ganzú, anti-taladro, anti-extracción. Y certificación VDS BZ Plus. La más alta de las 6-7 que hay. Entonces, ahora vamos a probar la puerta. Fijaros. Esto va muy bien. ¿Veis este tirador? Es un ingenio del cliente que tengo delante, que es un track. Gracias por todo. Entonces, vamos a cerrar la puerta. Fijaros. Y lo probamos con este bombillo de origen, digamos. ¿De acuerdo? Damos todas las vueltas. Bien, ¿qué pasa desde el exterior? Si ahora mismo, quiero que lo veáis desde el interior, pero si este bombín se fractura y se extrae, esta cerradura se autobloquea. Imaginaros, este monstruo, todo este monstruo de acero, electrocincado, bloqueado. ¿Os imagináis lo que le costaría a un cerrajero abrir esto? Y a un ladrón ni os cuento, ¿sabes? Entonces, fijaros. Abrimos. Quiero un sistema de varillado interno. Varilla en la parte superior. Varilla en la parte inferior. Esto se llama monoblock. Esto casi nunca se estropea. Esto es una puerta de IR, que no os lo he dicho. Y abrimos. Bien. Por la parte externa, podéis apreciar, esto es un, digamos, es un escudo protector completamente acorazado de acero al manganeso. Y detrás, en la cerradura, tiene otra placa de acero al manganeso, con lo cual protege doblemente el cuerpo. El cilindro que vamos a instalar es súper innovador, porque desde aquí no se puede prácticamente manipular. Entonces, aquí tenemos cuatro pistillos de acero. Fijaros cómo sobresalen. Es que me encanta esto. Fijaros cómo... Me camina como rueda. Me encanta este mecanismo. Uno, dos, tres, cuatro. Y el resbalón súper sencillo de abrir. Vamos a hablar del cilindro que para mí tiene las mejores funciones o prestaciones del mercado. Se llama el IN-LOCK SMART. Este es uno de los cilindros que, por su estructura, tiene una composición y una dureza sin precedentes. Tenemos primero un puente antirrotura. Lo veis aquí, puente antirrotura. Es un sistema modular. Significa que tú lo adaptas a la distancia que quieras en función del ancho de la puerta. La llave de alpaca reversible trobalizada. Básicamente es una denominación técnica para decir que es una llave de acero antidesgaste. Luego tenemos las prestaciones y la máxima certificación VDS-BZ+. Particularmente es la más alta certificación ante ataques de fracción. Y no es manipulable ni vulnerable a los ataques de habilidad. Bumping, ni ganzuado, ni impresioning. Con lo cual, para mí, es uno de los cilindros que reúne las condiciones más adecuadas para añadirlo en una puerta acorazada como esta. Aquí lo veis, que hemos adaptado el bombín de serie, simplemente para comprobar que el bloque y el núcleo de la cerradura DR esté en perfectas condiciones. Y simplemente ahora vamos a sacar, extraer, digamos, todos los tornillos y adaptar este bombín. Tenemos que recordar que es una cerradura de autobloqueo. Si nosotros, Dios no lo quiera, cerramos la puerta, echamos los bulones, que son estos pestillos de aquí, ¿los veis? Dos, tres, cuatro, cinco. Extraemos el bombín, se autobloquea automáticamente. Lleva como un sistema de guillotina que hace clac y tú ya no puedes insertar el bombín. Y se queda completamente autobloqueado. Bien, volviendo al bombín este, me gusta mucho porque la inserción es por la parte delantera, está muy bien. Luego tiene, digamos, dos colores, digamos, que son el cromo y el níquel. Lo podéis adaptar con leva corta o leva larga, que es esta pieza, esto es lo que mueve toda la cerradura, se llama leva, leva corta o leva larga, que son leva 15 o leva 13, ¿de acuerdo? Esa es la medida estándar. Y luego también la ventaja que tiene es que viene con bombín de doble embrague de serie. ¿Qué significa esto? Problema habitual, te dejas una llave puesta por detrás. No puedo abrir, lo típico, no puedo abrir. Pues esta sí, con esta llave puedes abrir si te dejas una llave puesta por detrás. Con lo cual, imaginaros, es que solo tiene ventajas, no tiene ningún inconveniente. Acordaros, In-K Smart es uno de las cerraduras y de los cilindros más innovadores del mercado. Me encanta su peso, su estructura, su dureza, su resistencia, es súper compacto. Y aquí tenemos, digamos, la inserción en el canal. Llave reversible, introducimos en un lado o lo introducimos en el otro. Fijaros, 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 qué belleza de tanto. Pues muchísimas gracias. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y podéis hacer algún comentario. Gracias por todo.